Soy Gina Batista y gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. Yo creo que los bomberos es una de las instituciones más maravillosas que puede tener cualquier ciudad y cualquier país. Estos benditos bomberos que espero nunca necesitarlos, pero que siempre están ahí. Ese es nuestro tema el día de hoy y me da muchísimo gusto presentar al comandante Jesús Reyes Salinas. Él es delegado en Morelos de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Nos acompaña también Adriana Valdés. Ella es la coordinadora de la campaña Bomberos Somos Todos. Bienvenida, Adriana. Bienvenidos. Gracias. Y también la maestra Sandra Camarena López. Ella es gerente de ventas y de marketing del grupo GIA aquí en Morelos. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Gina. A ver, ¿cuál fue la primera unidad de bomberos que hubo aquí en el estado? Y hasta donde tenemos conocimiento de las primeras unidades que hubo fue alrededor de 1950, 1949, algunas gestiones que se iniciaron, pero de hecho uno de los que nos antecedieron como jefes aquí en Bomberos, fue un comandante que gestionó esas unidades, no recuerdo la marca, pero sí tenemos ahí algunas fotografías. Incluso este comandante fue el primer, fue de los primeros miembros que formaron la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, junto con un compañero de Cuautla en aquel entonces. Pero sí, ya en esas décadas de inicios de los 50 fue cuando aquí en Morelos se contó con una unidad contra incendios. Tengo entendido, comandante, que usted es nieto de bomberos, hijo de bomberos también, que ha estado siempre su familia vinculada en este tema. Bueno, no así, pero hemos estado ahí trabajando con comandantes que conozco en otros estados y es por eso que también nos han apoyado para la delegación aquí en Morelos. Aquí en Morelos. Antes tengo entendido, no sé si ustedes lo sepan, que los bomberos aquí en Morelos dependían de lo que era el gobierno del estado. Me parece que con los años hubo un cambio de ley. ¿A dónde los llevó este cambio de ley? Sí, inicialmente aquí en Morelos, en cualquier parte de la República o del mundo, hay necesidades de un cuerpo de bomberos. Inicialmente las personas que se encargaban de combatir los incendios aquí en Morelos eran los oficiales de tránsito. Ellos fueron los iniciadores. ¿Estaban capacitados? No, inicialmente no, como todos, sino simplemente había servicios que se tenían que atender y ellos, estando en cruceros o estando en sus oficinas de tránsito, pasaban por ellos y se iban a los incendios. Pero los que nos antecedieron a nosotros fueron oficiales de tránsito y poco a poco empezaron a formarse ya cuerpos de bomberos. Sin capacitarse. Sí, inicialmente sin capacitarse. Si le era el policía y ayudara lo que toca ayudar. Sí, y ya lo que se buscó hoy es, junto con la gestión de la unidad contra incendios, fue también mandar a capacitar a los compañeros de tránsito en aquel entonces para formar un cuerpo de bomberos, inicialmente en Cuernavaca y posteriormente en Cuautla. Y ya después entran a formar parte de los municipios. Sí, ya los municipios, ya es más reciente, en 1997, cuando la mayoría de los municipios se descentraliza del Estado, pasamos a ser parte de los municipios, principalmente Cojutla, Cuautla ya lo era, y Cuernavaca. Habíamos nada más tres estaciones en lo que es la... Para los 33 municipios. Hasta el 2000 todavía, habíamos tres estaciones, cuatro con la de CIVAC, pero hoy es independiente, pero era Cojutla, Cuautla, CIVAC y Cuernavaca. Y ahorita, bueno, ya hay más cuerpos de bomberos en el Estado, administrados por su propio municipio. Cuando iniciativamente se van a depender de los municipios, ¿es cuando se atora un poco más el tema financiero para los bomberos? Inicialmente no, inicialmente no, porque en la gestión, en el caso, por ejemplo, de Cuernavaca, el licenciado Sergio Estrada fue una persona que nos apoyó mucho, nos compró unidades, ambulancias, motobombas, que incluso actualmente siguen funcionando. ¡No me diga! ¿Cuál ha sido el desarrollo de los cuerpos de bomberos aquí en el Estado? ¿Y cuál podríamos decir, sobre todo ustedes, yo creo que lo saben, ya que están apoyando esta campaña de financiamiento, cuál es la situación el día de hoy? ¿En qué situación financiera están los bomberos? Creo que muy lamentable. Lamentable. Hemos hecho un recorrido por las 11 corporaciones que hay, que es Cuernavaca, Artemisco, Ayala, Xochitlpec, Emiliano Zapata, Zacatepec, Jojutla, Ayala, Cuautla y Yautepec. Entonces, en todos es lamentable ver la situación, las carencias, el abandono, la falta de mantenimiento preventivo, no correctivo, el preventivo, que se ha visto reflejado en, no solamente en las unidades, sino en los equipos de protección personal, en las herramientas, que son indispensables para desempeñar el trabajo que hacen los bomberos. Tenemos hoy una ruta crítica, una evaluación de qué es lo que necesitan nuestros bomberos en Morelos. Sí. Sí, la tenemos Sandra, a ver, cuéntanos. Bueno, sí hay una evaluación y saben que estamos trabajando para ello. También, desafortunadamente, sabemos que han sido abandonados y que la gente cree o muchas veces pensamos que nosotros somos los que necesitamos, que es lo que platicábamos. Realmente, ellos no son los que nos necesitan. No, nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros necesitamos a ellos. Sí hay evaluación que se han venido haciendo. De hecho, nosotros nos mandaron apenas algunas fotografías de registro para continuar con estas dinámicas, porque con esta campaña iniciamos esta dinámica, pero de fondo hay muchas cuestiones más que se están haciendo, subastas. Claro. Pero lo primero era saber cuál es la situación de los bomberos. Pésima. Pésima. Necesitamos equipo, necesitamos dinero, necesitamos capacitación. Necesitamos que nuestros bomberos tengan con qué para ayudar a la ciudadanía. ¿Por ahí vamos? Ahí, Gina, me gustaría comentarte rápidamente que la capacitación... Si me permites, vamos a hacer una pausa. Es muy, muy breve y regresamos sobre qué es lo que necesitamos, en dónde estamos parados y para dónde queremos caminar. No se vaya, volvemos. Adriana, nos decías, la situación es muy complicada. Sí, es muy complicada. Cada una de las estaciones tiene diferentes necesidades, sin embargo, pues todos carecen de lo mismo, ¿no? Equipos de protección personal, prácticamente los equipos, ellos lo llegan a adquirir de las donaciones, de las donaciones, de las donaciones. Y ese equipo que consigue a lo mejor la delegación de jefes de bomberos, a lo mejor que se las dejen en un costo muy bajo, pero es el equipo que en ocasiones llega a adquirir el municipio, pero en otras muchas no. Y no adquieren como un total para la cantidad de bomberos que hay. En el estado de Morelos contamos con 306 bomberos que son, dependen de los municipios. Y pues sí, o sea, las herramientas, por ejemplo, a muchos carecen de lo que es el equipo de respiración autónomo y que es indispensable para que entren a un siniestro. Simplemente, no me dejará mentir el comandante Jesús Reyes, que para entrar para un incendio como lo fue el mercado, la estación, los patios de la estación, necesitan entrar con el equipo adecuado. Entonces, ustedes pueden ver los uniformes, cómo están desgastados, cómo... Es un riesgo incluso para ellos, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, también me decías que no hay espacios, ¿no? Que en Zacatepec están en una tienda de campaña, que en otro lugar están en una bodega. Por ejemplo, Tepoztlán, que es un cuerpo de bomberos que se está empezando a conformar con siete, están en... Pues es una casita como de las prearmadas que tienen ahí, que se van acomodando como pueden. Entonces, realmente las condiciones en las que tienen a los bomberos sí son... ¿Ganan? ¿Es voluntario? ¿Cómo funciona? Sí ganan, sí tienen un sueldo los que son bomberos municipales. Tienen prestaciones, pero creo que en algunos casos las tienen congeladas. Entonces, vamos, los bomberos, a pesar de que tengan un sueldo, no, bueno, no les es suficiente. Ellos generalmente hacen jornadas de 24 por 24. Imagínense. En casos como Emiliano Zapata hacen jornadas de 48 por 48. Y no es fácil, además. Además, yo me ha tocado ver vivir cerca de los bomberos y en una ocasión en los bomberos me tocó llegar y ver cómo estaban. Vámonos en nuestra unidad, es que hay una emergencia y la tenemos que atender. No hay unidades, no tenían unidades. Estaban en el mecánico, la otra no servía, la otra no tenía asientos, en fin. Y utilizaron sus unidades, utilizaron sus propios coches. Sí, claro, utilizaron sus propios coches y los he visto salir, cooperarse para la batería, cooperarse para la gasolina. En fin, creo que la gasolina se las dotan el gobierno. Pero con esta campaña realmente lo que queremos hacer es conocer, reconocer la labor de los bomberos. Pero además que nos demos cuenta que no es sencillo entrar a un incidente. Yo creo que yo como ciudadana, bueno, si veo un incendio a lo mejor, si veo un familiar, pues me metería, me querría ayudar o arriesgar. Sería un riesgo para ti también. Claro, pero ellos, y bien lo dicen sus lemas, yo no te conozco y aún así doy la vida por ti. A ver, Adriana, tú bien estás diciendo que hay que conocer y reconocer lo que están haciendo los bomberos. Y aquí, Sandra, yo creo que Iniciativa Privada y la sociedad en su conjunto nos toca hacer algo y algo que creo que es muy importante. Totalmente, Gina. Pues en este momento nosotros ya estamos trabajando a favor de la segunda carrera. La primera carrera la tuvimos en el 2017, después del temblor, en donde tuvieron nuestros bomberos un trabajo... Extraordinario. Bárbaro. La verdad es que estuvieron todo el tiempo apoyando a la ciudadanía. Esa carrera fue el año pasado, la primera carrera a favor de ellos. Y este año, pues vamos a tener la Expo Deporte, que va de la mano, con la segunda carrera a favor de nuestros bomberos, en donde esperamos que la gente se sume. Se está sumando el empresario. La verdad es que nos está apoyando con algunas gestiones, pues, por ejemplo, para sus unidades. Entonces, amablemente, algunos empresarios a los que hemos acudido nos han ayudado en, pues, en las llantas o en la batería o en cosas más específicas que necesiten ellos. Y que para que puedan sacar sus unidades a trabajar, porque ni siquiera tienen una unidad buena, ¿no?, para que no los dejen. Sí, lo que decías, tomamos sus propios automóviles porque no sirve la unidad, ¿verdad? Y eso es triste, la verdad es triste, y es triste como sociedad que no nos pongamos las pilas y que no nos sumemos tanto a esta campaña como... Como y para que, pues, vayamos a todas las actividades que está liderando Adriana, como para, pues, nuestra Expo Deporte y la segunda carrera a favor de ellos. Que es en octubre, decías. Es en octubre, es el 14 de octubre, empezamos a trabajarla ya. Y, bueno, pues, hemos estado también hablando con algunas universidades para que nos ayuden en el tema de boteo de ellos. La verdad, queremos dignificar un poquito la situación del cuerpo de bomberos. A mí, en lo personal, me afecta, me hace daño verlos en la calle. A mí me da una pena cuando los veo con sus uniformes en la calle, con un botecito. Claro, ¿por qué no es posible, no? Verdad que no debemos de permitirlo. Estuve hoy en una universidad precisamente platicando, pues, con la gente de Mercadotecnia y me abrían un espacio en su universidad. Vamos a permear esto para que muchas universidades nos ayunan a botear. Sabemos que los chavos no pueden estar en la calle, pues, por riesgo, pero sabemos muchos ciudadanos que sí podemos estar en la calle. Y, sobre todo, tengan confianza. Si usted ve a alguien con este botecito de los bomberos, hay que dar, hay que sumar a favor, ¿no? Claro, y sobre todo entender que los bomberos son un seguro de vida que no quisiéramos ocupar. Pero que si lo ocupamos, que estén bien equipados, bien capacitados y, pues, con todas las herramientas y aditamentos que ellos requieren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo los ciudadanos normales nos podemos sumar a esta campaña? Yo creo que debe haber muchas cosas que podemos hacer. No sé si ustedes lo tengan enlistado. Pero, si me permite, vamos a hacer una pausa. Y regresando, vamos a decirle cómo puede usted ser parte de esta campaña, que creo que es importante que nos ganamos a ella. Volvemos. Yo rara vez pido algo, pero ahora sí me voy a atrever a pedírselo. Adriana, ¿cómo? ¿Cómo nos podemos sumar a esta campaña? ¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos? Primeramente, como ciudadanos, pues, creo que enseñar a nuestros hijos a respetar los números de emergencia, a no hacer llamadas en broma, a que les demos y les brindemos el paso vehicular cuando van en una emergencia. No pegarnos, porque cuando van en una unidad de emergencia y tienen que cambiar de rumbo, se puede ocasionar otro accidente por el simple hecho de que por ir detrás de la unidad para ganar paso o ganar más espacio, se pegan a las unidades. Entonces, creo que ese tipo de pequeños detalles son los primeros. Segundo, acercarse a sus cuerpos de emergencia, donde les enseñen, hay muchos talleres de prevención, tanto para niños como adultos. Nosotros, en un momento dado, a través de los propios cuerpos de bomberos, nos apoyamos mucho para ir a dar talleres, colonias, escuelas, empresas, con la intención de generar una cultura preventiva. Pero es un trabajo de unión entre ciudadanos, posteriormente con empresas, pero sobre todo también con los cuerpos de emergencia. ¿Cómo los jóvenes estudiantes, como los niños en las escuelas, como los que estamos trabajando y viviendo en este estado, podemos sumar? Independientemente de, por supuesto, cuando usted vea a un joven, cuando vea a un bombero con su bote, sea generoso. ¿Qué más tenemos que hacer? Este es un tema de responsabilidad social, totalmente, y de manera institucional, como lo estamos manejando por medio de Grupo GIA, pues los invitamos, ¿verdad?, a que participen. En los próximos días van a ustedes a poder ver lo que llamamos nosotros Cenefas, en donde van a venir los números de Adriana para sumarse a la campaña, que ya ella les dirá exactamente cómo pueden integrarse. Y en el caso nuestro también van a venir los números de Grupo GIA, inclusive mi teléfono, en donde los vamos a, pues los vamos a invitar a que se sumen a este esfuerzo, a que participen, por ejemplo, en una subasta que tenemos, tenemos la subasta ahorita, la rifa, porque ya tuvimos una subasta, la rifa de la pintora Lulu Arce, que amablemente nos donó una obra de ella, y no hemos podido terminar de vender los boletos, ¿no? ¿Cuánto pesan los boletos y en dónde los conseguimos? 200 pesos. ¿Hay una página web, un teléfono o algo? En el Grupo GIA vamos a estar dando informes, sumarse a la carrera, sumarse al boteo, ese tipo de... Hay un, perdón, teléfono del Grupo GIA. 310 4031 o al 777 343-1981, que también es mi privado, con mucho gusto. Y bueno, a todo empresario que nos vea, sabemos que tenemos muchas necesidades con los bomberos, que se acerquen, porque siempre, siempre van a ser bienvenidos para cualquier tipo de donación, para cualquier tipo de unidad, algún uniforme, una salita. Hemos visto sus salas en donde descansan, están en pésimas condiciones. Todo, todo es bueno. Vamos a abrirle el corazón y también la cartera. Exactamente. A ver, comandante, ¿usted qué le toca? Que se la rifa todos los días. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué le pediría a la gente? Bueno, que se sumen al llamado que están haciendo, tanto la campaña como la iniciativa privada. Hemos recibido también apoyo de otras empresas, donde nos han donado uniformes, donde nos han donado, este año nos donaron botas contra incendios. Y bueno, ahí lo que nos compete a nosotros, bueno, es capacitarnos constantemente, que lo hacemos ahí, nosotros ahí mismo practicamos o buscamos cursos fuera del Estado para ir a capacitarnos. Y bueno, lo que se reúne año con año con estas campañas, pues de alguna manera lo vamos administrando. ¿Hay una bolsa común para todos los bomberos del Estado o nada más por municipio o cómo funciona? En el caso, por parte de la delegación, he estado trabajando en la situación para ver que podemos bajar como recursos. En años pasados, desde el 2013 que estoy encargado de la delegación, pues hemos logrado traer recursos didácticos para cada municipio con valor de alrededor de 11 mil pesos cada recurso didáctico para los cuerpos de bomberos. En ese tiempo también, junto con otros compañeros de Emiliano Zapata, del Coanter y Rocha, en ese tiempo se logró también que los bomberos de Emiliano Zapata tuvieron unos equipos de bomberos y un skip jet, se le llama, que es un tipo bomba que se monta en una camioneta y sirve como una unidad de bomberos pequeña. Capacitaciones, entonces en alguna ocasión también logré bajar equipos contra incendio de protección, equipos de protección personal que son contra incendio y son equipos que son caros. Estos, al final de cuentas, algunos venían seminuevos, otros sí ya venían usados, pero al final de cuentas estos no se están sirviendo actualmente. Un tiempo también incluso la Ciudad de México nos llegó a donar equipos que ellos también van desechando de alguna manera. Y bueno, ahorita en el caso de las unidades, bueno, aquí como la licenciada Sandra menciona, hemos estado reparándolas, no llegamos a repararlas al 100%, pero por lo menos están operables ahorita algunas para poder auxiliar. Será importante que realmente estén en funcionamiento. Yo les tengo dos preguntas. ¿Hay una cuenta bancaria en donde depositar y si hay deducibilidad de impuestos en este asunto? ¿Hay? No, no. ¿No, Adriana, no hay aún? No hay aún. Realmente, en este caso, nosotros como campaña no hemos buscado el dinero como tal. Lo que buscamos es reconocer a los bomberos con las actividades artísticas que nosotros realizamos durante todo el mes de agosto. ¿Pero necesitamos dinero o no? Se necesita mucho dinero. Alrededor de un equipo de protección personal cuesta alrededor de 50 mil pesos. Un equipo de respiración autónomo cuesta alrededor de 35 mil pesos. Para un solo bombero estamos hablando de 85 mil, 90 mil pesos que se requiere. Son 306 bomberos. ¿Pronto tendremos una cuenta bancaria? Pronto. ¿En donde quien quiera hacer alguna aportación financiera la pueda hacer? Claro, se está trabajando. Yo creo que si usted tiene que trabajar en ella, se está trabajando ahorita solamente con patrocinios. Los patrocinios que directamente los relacionamos con los bomberos y ellos se los dan de manera directa. Sin embargo, sí es muy importante el que tengan una cuenta, el que puedan ellos ya manejarse de manera independiente y nosotros solamente ser el canal. Pues si el canal me repite a dónde tenemos que llamar, qué página web hay, a dónde podemos acudir, yo se los agradecería muchísimo. Yo creo que tú tienes el dato, Sandra. En el caso institucional de Grupo GIA, tenemos la página de Grupo GIA, por supuesto, y nos pueden llamar al 3104031, al 777-343-1981. Para todo tipo de pregunta que tengan, todo tipo de donación, se canaliza directamente con ellos. Pues yo les agradezco muchísimo y la verdad es que les deseo la mejor, la suerte está en esta campaña a favor de los bomberos y gracias por habernos acompañado y sí le quiero solicitar a usted que se toque el corazón, abra la cartera y pues sea parte de este movimiento que realmente necesitamos todos tener unos bomberos que tengan con qué trabajar y que lo hagan de manera segura y que lo hagan de manera eficiente. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias!